Philip Pagare Fawcett 1868 a 1948 fue una matemática británica. En 1890 obtuvo la puntuación más alta en el examen de matemáticas de la Universidad de Cambridge, superando a todos los candidatos masculinos. A pesar de su brillanteza académica, no le otorgaron un título universitario debido a las restricciones impuestas a las mujeres en ese momento. Su logro inspiró a muchas mujeres a seguir carreras en matemáticas y ciencias. Fawcett continuó su trabajo como investigadora y educadora, promoviendo la igualdad de género en la educación superior. Se centró en temas como la geometría, la trigonometría y la teoría de números. Fawcett contribuyó al avance de las matemáticas y abrió camino para las futuras generaciones de mujeres en el campo. Su legado perdura como un ejemplo de determinación, inteligencia y valentía en la búsqueda del conocimiento matemático.